Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos, seguidores de la página de Enfoque Mazateco? Quiero compartir con ustedes estas imágenes, los estamos saludando desde los límites del estado de Puebla y Oaxaca, particularmente entre el municipio de Chilchotla y el municipio de Tlacotepec de Díaz, particularmente aquí cerquita de Maxazongo, desde aquí los estamos saludando. Y quiero compartirles que en estos momentos nos dirigimos a la agencia o a la junta auxiliar, creo que es el nombre que se le da, nos vamos a Tepozapa en esos momentos, vamos a grabar a una hermosa quinceañera. Quiero aprovechar para invitarlos para que ustedes visiten nuestra página, ya sea en Facebook o YouTube, Enfoque Mazateco, y a través de ahí vamos a compartir con ustedes bodas, fiestas, eventos sociales, hemos grabado eventos en Santa María Teopoxco, en Texcalcingo, en Barranca Seca, Huauta, Chilchotla, en Tenango, y es bonito compartir con ustedes, obviamente con la autorización de los dueños de estos eventos, porque sin la autorización de ellos no los podríamos compartir, ¿verdad? Así es que bueno, los invitamos para que visiten nuestra página, y por favor puedan disfrutar con nosotros de estos eventos. Así que también para quienes quieran que grabemos sus eventos sociales, contáctenos, ustedes ya saben, pueden hacerlo a través de WhatsApp, aquí aparecen ya los numeritos, para que ustedes puedan contactarnos, y nosotros con mucho gusto iremos a sus eventos sociales. Así es que bueno, recuerden, a través de YouTube estamos con Enfoque Mazateco, a través de Facebook también, en la radio también estamos con Enfoque Mazateco, ahí gracias a nuestros amigos de Radio Evolución, Café Radio, Bueno, pues hay varios lugares en donde podemos platicar con ustedes, ¿verdad? Convivir con ustedes, así es que bueno, es la invitación para que sigan nuestra página, visiten nuestros eventos sociales, y pues hagamos grande esta comunidad de Enfoque Mazateco. ¡Gracias! 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 Jasmino de Lupe, si eres bienvenido a la casa de Dios que está bendita, actualizo entradas el bautismo, te agradezco que una vez has recibido. también la mamá y la madrina van a tomar un poquito de agua y le hacen una crucecita en su frente, por favor muy bien, vamos a participar con fe y con gozo de esta celebración, pasamos por favor pasa de ese lado ¿te gustaría pasar a leer una lectura? ¿no? ¿ellos? ¿alguno quiere pasar? ¿pasas a leer? ¿eh? ¿no? así está bien leen ustedes dos ya leen si ustedes el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Juan al atardecer del día de la multiplicación de los panes los discípulos de Jesús bajaron al lago se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaum ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban engrespando cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros vieron a Jesús caminando sobre las aguas acercándose a la barca y se asustaron pero él les dijo soy yo no tengan miedo ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían palabra del Señor nos parece el evangelio por nuestros pecados tengan la bondad de sentarse un momento por favor nos reunimos queridos hermanos con gozo con alegría para acompañar a Jazmín Guadalupe que el día de hoy celebra junto con todos nosotros sus 15 años y es importante celebrar celebrar y agradecer a Dios por este momento de hecho toda misa o más bien toda la palabra la palabra eucaristía significa acción de gracias eucaristía es una palabra que viene del griego que viene del griego eucaristomen que significa acción de gracias toda misa es una acción de gracias es decir siempre que venimos a la celebración eucarística venimos a dar gracias y el día de hoy tenemos un motivo grande importante tú Jazmín tienes un motivo grande importante para venir a dar gracias a Dios y eso es celebrar la eucaristía y es participar de un alimento de la palabra porque nos alimentamos de la palabra y nos alimentamos también de la eucaristía bien es decir del cuerpo de Cristo de Cristo que se hace pan que se hace vino para todos nosotros entonces nos reunimos para dar gracias a Dios y para agradecer por la vida que le ha concedido a Jazmín y tú Jazmín has de tener muchos motivos para darle gracias a Dios y esto debe debe motivar debe mover tu vida bien nos reunimos aquí para acompañarte para rezar contigo y sobre todo también para pedir por ti y la edad de la adolescencia de la juventud es una edad importante en la que cada uno de nosotros cada uno de ustedes jóvenes tú Jazmín de manera especial tienes que buscar y descubrir qué plan tiene Dios para ti en tu vida Dios tiene un plan para todos Dios tiene un plan que Él ha hecho desde la eternidad para cada uno de nosotros y tenemos que descubrir tenemos que tenemos que saber que ir descubriendo este misterio tan grande de que a qué nos llama Dios qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos no existimos aquí únicamente por coincidencia sino que existimos por una razón fuimos creados por una razón y todos tenemos una razón por haber sido creados tenemos todos un plan formamos parte de un plan de Dios y tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros es decir por qué nos ha creado Dios para qué me ha creado Dios a mí es la pregunta que tienes que hacerte Jazmín y esta etapa es para ir descubriendo todo esto para ir descubriendo cómo Dios está haciendo un plan con tu vida es decir para poder encontrar y descubrir qué plan quiere Dios nosotros Dios pone signos siempre pone pequeños signos pero tenemos que ir descubriendo y saber escuchar en el silencio en qué consisten esos signos y puede que esto cause mucho miedo puede que esto nos atemorice no puede que esto nos cause cierto temor o cierta pena o cierta vergüenza o puede que nos pasen muchas cosas por nuestra imaginación por ejemplo yo cuando era un muchacho cuando tenía yo tu edad a mí ya me había entrado la inquietud de ser sacerdote pero me daba pena a mí pues lleva yo a la misa pasaba yo a las lecturas pero me daba pena y decía yo como que quizá Dios me puede invitar a la vida sacerdotal pero mejor no mejor no entonces me daba cierta pena tenía yo miedo cuando le dije a misa pas quiero entrar al seminario se enojaron conmigo y me dijeron como es posible que quieras tú entrar tú no vas a tú no vas a ser sacerdote no ni se te ocurra ni te lo imagines no y me dio miedo a mí como que eso que misa pas me dijeran eso dije pues es cierto no yo no eso no es para mí pero Dios seguía poniendo signos señales en mi vida en los que me decía yo quiero que tú vayas por este camino y el evangelio nos ayuda mucho hoy cuando yo era joven y leía yo la Sagrada Escritura leía yo esto el evangelio dice que después de la multiplicación de los panes Jesús le dice a sus discípulos váyanse en la barca se suben a una barca y se van hacia Cafarnaum y de repente van en la barca y empieza el viento fuerte y empieza la lluvia la tormenta las aguas empiezan a azotar la barca y se empiezan a asustar y de repente ven que viene Jesús caminando sobre las aguas y Jesús les dice soy yo no tengan miedo y esta esta palabra no tengan miedo soy yo no tengas miedo es una palabra que a mí en lo personal me motivó a decirle a mis papás y a decir sí a esta inquietud a esta vocación a la que Dios me ha llamado también así tú jazmín en tu vida quizá en muchos momentos de tu vida tengas miedo sientas temor bien el mundo te va a traer muchas olas muchos vientos te va a traer un viento muy fuerte que en ocasiones va a querer derribarte te va a querer hundir te va a querer aplastar a todos nos pasa eso a todos todos estamos luchando contra esto pero debemos tener esta seguridad que Cristo les da a sus discípulos no tengas miedo aquí estoy no tengan miedo le dice a sus discípulos soy yo soy yo no tengan miedo es decir si Dios está con nosotros dice San Pablo quien contra mi Dios conmigo quien contra mi nadie puede estar contra mi cuando tenemos a Dios de nuestra parte nadie puede estar en contra tuya cuando tengas cuando tienes a Cristo de tu lado bien si tienes a Jesús en tu corazón si tienes a Jesús en tu vida no hay ninguna tormenta no hay ningún viento fuerte no hay ningunas aguas encrespadas que te puedan derribar que te puedan hundir que esta celebración eucarística sea una acción de gracias para ti Jazmín por este don de la vida que Dios te ha concedido y que confíes también fuertemente en el Señor el Señor está contigo Dios está contigo Jesús está contigo y el día de hoy te dirige esta palabra no tengas miedo yo te voy a acompañar en tu vida yo voy a estar al lado de ti bien esas son las palabras que Jesús te dirige en su evangelio el día de hoy y tomado de la mano del Señor podemos caminar sin miedo a donde Él nos lleve porque así nos conduce será para para una felicidad plena con Él bien entonces pidamos al Señor por Jazmín que el día de hoy agradece a Dios por sus 15 años además tiene un nombre muy bonito Guadalupe quien te puso tu nombre tu papá tu mamá o quien tus abuelitas o si Jazmín Guadalupe bien Guadalupe es el nombre que la Virgen María elige para sí en la vocación de la Virgen de Guadalupe entonces además tienes la intercesión y el cuidado de nuestra Madre María Santísima contigo y que la bendición de Dios te acompañe siempre y la Virgen interceda siempre por ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén de la Virgen de Guadalupe de la Virgen de Guadalupe de la Virgen María ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ave María Mater Dei ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias 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 ¡Bravo! 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 ¡Buenos aplausos! Te sentirás una mujer, te es niño Y en este día vivirás de prisión Estrela a tu cuerpo Por eso te estarás a te sentir mejor Te estarás a te sentir mejor Y en primaveras tienes que cumplir Y en flores nuevas que te harán feliz Y en primaveras, en flores nuevas Una vida entera por vivir Y en primaveras tienes que cumplir Y en flores nuevas que te harán feliz Y en primaveras, en flores nuevas Una vida entera por vivir Te encontrarás justo mejor, amiga Te encontrarás junto a tu cuerpo, pa' mi fe Y en cuanto a tu cabeza en cuanto a tu amor, te preparas de tu madre, mañana. Y en la luz de los dedos, tu padre, la razón de llanto de tu madre. Y cuando te apagues, quien se les ha encendido, hombre, tenaz, no te quiere ni yo. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, una vida entera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, una vida entera por vivir. ¡Guarda los apilaxos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Saludos, no tengo los datos ahí del grupo, pero pues, felicidades ahí y buena hora. Sí, pues estamos acá, estamos en la mejor exposición para dedicarle las mejores melodías. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, eso del baile. ¡Vamos a bailar! Ella lloraba, otro día...